Hoy 8 de marzo conmemoramos la lucha de la mujer en su participación en la sociedad y el reconocimiento de sus derechos políticos como persona igual al hombre. La mujer ejerce un papel protagónico en la lucha política que se lleva a cabo en nuestro país. El rol femenino es de gran valor y aceptación en la ciudadanía, motivado a las características que nos representan, tales como la honestidad, el compromiso y la responsabilidad ante cualquier labor que asumimos. Por tal motivo, COPEI felicita a todas las mujeres en su día, madres, dirigentes políticas, trabajadoras sociales, estudiantes, quienes con mucha dedicación hacen de la mujer una digna representación en todo lo que decide emprender.